¡Hola! Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo una novedad y algo que es súper importante para mí. Os voy a presentar mi colección de papel de arroz para decoupage, entera diseñada por mí, de la cual estoy súper orgullosa y que quiero enseñar. Seguramente muchos de vosotros os habréis dado cuenta que está un poco perdida en las redes sociales y es porque llevo dos meses trabajando, más de dos meses llevo trabajando en ella. Ha sido un trabajo, la verdad es que la verdad me lo he pasado muy bien diseñando, haciendo los dibujos, pensando dónde podría aplicar estos dibujos, qué trabajos podría hacer. Y lleva mucho de mí, porque ya lo veréis que lleva mucho de mí y siempre pensando en aprovechar al máximo la lámina y que tengáis muchas opciones para trabajar con ellas. La colección se llama Ellas y es una colección muy femenina no sé y muy colorida y seguramente os va a gustar. Espero que sí y os la voy a enseñar en la mesa. La tengo aquí, pero son 10 láminas, son grandes, de 40 por 31 centímetros, tamaño A3 y están de venta en exclusiva en Dipinto Diblu. Ya sabéis que yo trabajo con ellos, con Dipinto Diblu. Es una página de venta online de servilletas y papel de arroz y papel soft que envían a todos los países y que son ellos en exclusiva los que van a tener estas láminas diseñadas por mí. Así es que si queréis adquirirlas, os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información que están a la venta en esta página. Y nada más os voy a enseñar la colección en la mesa y espero que os guste. Dejadme un comentario y decidme qué os parece y si tenéis alguna idea para próximos trabajos, para navidad o para algún tipo de trabajo que habéis echado en falta, que habéis querido hacer y no habéis encontrado láminas, dejádmelo también en comentarios para tenerlo en cuenta para futuros trabajos. Así que nada más, sin más preámbulos, vamos a la mesa. Esta es la colección, ellas diseñada por mí, completamente diseñada por mí, inspirada en nosotras, en las mujeres, en todo lo femenino y bueno, lleva mucho de mí porque ya sabéis todas, todos que me gustan muchísimo las flores. Entonces es una colección, pues como ya os he dicho, muy femenina, con muchas flores. Además, he intentado aprovechar al máximo todo lo que es el papel para que podáis hacer muchísimos trabajos con cada lámina, por lo que bueno, los dibujos están muy muy apretaditos para que tengan muchísimos dibujos. Son 10 láminas, cada una de ellas tiene un título, posiblemente más adelante ampliaré la colección y las tenéis disponibles en Dipinto de Blu en exclusiva. Os dejaré debajo del vídeo, en la cajita de información, el enlace a la página Dipinto de Blu para que podáis tener acceso a ellas. Como ya os he comentado, en otras ocasiones, la página Dipinto de Blu, además de papel soft, que es este tipo de papel que es muy finito, que ya me habéis visto usar en otros tutoriales, que es súper finito y además muy resistente, tiene la textura de las servilletas, pero a la vez es súper resistente, que se puede mover cuando lo estemos trabajando y no se arruga nada. Por eso he elegido este material. Para pegarlo, pues como siempre, podéis utilizar el pegamento para decupage que utilicéis normalmente. Tanto este, por ejemplo, que tiene brillantina o glitter, este que es especial para papel o para servilletas, el pegamento normal. Yo utilizo el mate, pero si tenéis satinado, tenéis otro tipo de pegamento para decupage, os sirve cualquier tipo de pegamento para decupage. Y bueno, a continuación os voy a enseñar y os voy a explicar cada una de las láminas. Ya os digo, están hechas con muchísimo cariño, cada uno de los dibujos, con todo el detalle, y espero que os guste. Bueno, esta lámina se llama Style, estilo es muy romántica, y lleva unos botecitos de perfume, este con fondo y estos sin fondo, flores, como ya sabéis que me gustan mucho, un zapato de tacón, y una dama así, la silueta, con unas florecitas. Esta es la lámina número uno. Esta es la lámina número dos, que se llama África, y tiene las muñequitas estas africanas. Estas muñequitas vienen al mismo tamaño, por si queremos hacerla de decupage con relieve. Podemos utilizarla sobre esta, porque viene al mismo tamaño. Está pensada para eso, para hacer decupage con relieve. Y aparte, he dibujado estas flores, que son hibiscus o pacíficos, que he dibujado bastante para decorar también cualquier tipo de trabajos. Esta es, como he dicho, la lámina dos, que se llama África. Esta es la lámina tres, que se llama Romántica, y bueno, tiene estas damas, estilo así, vintage, con fondo y sin fondo. Con muchas flores también para decorar el trabajo. Estas así en plan cenefa, dos en plan cenefa, y luego unos grupos así de ramitos más grandes y ramitos más pequeños. La sombrilla y dos cuadros con las damas, la rosa y la color menta. Esta es la lámina número cuatro, que se llama Andalucía, y está dedicada a mi tierra, mi tierra que es Andalucía, yo vivo en Málaga, que es la, para las que no lo sepáis, la zona sur de España. Y bueno, es el traje típico de mi tierra. Y aquí viene, pues, la muñequita, al mismo tamaño, igual, por si queremos hacerla de decoupage con relieve. Y luego unos abanicos para decorar los trabajos. Y aquí la flamenca, pero la cara. Esto es, digamos, el traje típico cuando hay fiesta en mi tierra, pues, hay dos trajes que son los típicos. El traje de Malagueña, que es el propio de mi provincia, y luego está el traje este, que es de la región completa, que van en muchos colores, pero bueno, yo he elegido el rojo porque es un color muy llamativo. También ya os digo, flores, que ya sabéis que me gustan muchísimo, y la he puesto en diferentes tamaños para que tengáis, para decorar diferentes zonas del trabajo. Estas, por ejemplo, vienen muy bien para decorar este tamaño, para decorar botellas. Y vamos con la siguiente lámina. Esta está inspirada, esta es la lámina número 5, se llama 15 años, y está inspirada en la fiesta de los 15 años. Aquí en España no se celebra mucho, pero sí que sé que en países de América, pues sí se celebra. Entonces me ha inspirado esta lámina, que tiene la chica esta, con sus zapatos de tacón, así mirándolos, como en plan diciendo, me voy a poner por primera vez estos zapatos de tacón, ya soy una chica mayor, una jovencita, ya soy una mujer, y bueno, pues los botecitos de perfume, y las perlas, que, bueno, me gustan mucho las perlas también, por lo que le he añadido también perlas a los zapatos, los llevan el pelo, y por supuesto las flores, que me gustan mucho las flores, me gusta decorar todos los trabajos con flores, las coronas, porque en la fiesta de 15 años van siempre las coronas. Y bueno, aquí en España no se utiliza mucho, o sea, no se celebra mucho la fiesta de los 15 años, pero también esta lámina la he pensado, pues para decorar, por ejemplo, un estuche de maquillaje, o una caja de organización de maquillaje, por eso añadí los botecitos de perfume, o un joyero, también podemos decorarlo, no tiene nada que ver con los 15 años, simplemente si quieres decorar un joyero así, o un, ya os digo, un estuche de maquillaje, o una caja de zapatos, convertirla en un joyerito, o en un, no sé, ya os digo, una caja de maquillaje, pues con esta lámina también la podemos decorar, y la veo muy bonita también. Esta lámina, pues yo creo que hacía falta algo de, esta es la número 6, y se llama sirenas, porque muchas de vosotras siempre, durante todo el tiempo que llevo con el canal, me habéis pedido trabajos de sirenas, pero las servilletas que he encontrado con sirenas, la verdad es que no me gustaban, porque las veía muy serias, entonces yo quería dibujar algo más, no sé cómo decirlo, pues para decorar algo infantil, y yo creo que, que tienen ese tono, porque los pececitos de colores, y las sirenas tan coloridas, yo quería darle ese toque infantil, así es que con este, con esta lámina, pues podemos decorar, pues esos joyeritos para unas niñas, o partes del dormitorio, una lámpara, un perchero, un armario de un dormitorio de niña, porque eso es lo que yo pensaba, al hacer esta lámina, darle colorido, y además, unas sirenas que fueran alegres, no fueran, como las sirenas que me he encontrado yo, para hacer trabajo, unas sirenas muy tristes, muy, no sé, decidme en comentarios, que opináis, y cual lámina, os gusta más, de todas, vamos con la siguiente lámina, que es la número 7, y esta está inspirada, en Egipto, Egipto es una cultura, que siempre me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, y sobre todo, la ropa que llevaban, las mujeres egipcias, por lo cual, he querido, como la colección se llama ellas, pues he querido dibujar, pues, tres mujeres egipcias, y la flor de loto, en diferentes tamaños, y diferentes colores, para decorar el trabajo, porque ya sabéis que yo, mis trabajos todos llevan flores, digamos que es el sello de identidad, y esto es un pequeño paisaje, con flores de estas, y unos barquitos al fondo, como no, la lámina número 8, como no, iba a faltar, una lámina, exclusivamente de flores, porque, pues ya lo sabéis, porque me encantan las flores, entonces, para decorar cualquier trabajo, a las que nos gustan las flores, pues siempre, tener una lámina de estas, es como tener un fondo de armario, porque siempre, te falta un detallito, pues siempre, podemos añadir, una flor, y tenemos en diferentes tamaños, esta grande, que es una, un aro de flores, más pequeñitos, y diferentes ramos, pero en también diferentes tamaños, y diferente formato, este es, el ramo de rosa, y estos son flores diferentes, esta es la número 8, esta lámina, de princesas, también, la he pensado, pues como lo de las sirenas, igual, princesas, más infantiles, más, pues para eso, para decorar algo, enfocado a las niñas, algo, tipo, una lámpara, de un cuarto, de un dormitorio, de una niña, o algún objeto, de decoración, de, más infantil, son princesas, muy alegres, he puesto colores, muy alegres, y flores, por supuesto, como en todos mis trabajos, para decorar, he puesto esta, esta tira de flores, con lazos, los lazos son los mismos, que llevan los vestidos, y las flores, por supuesto, también las mismas, que llevan los vestidos, va todo combinado, y por último, algo que también, tiene mucho que ver conmigo, y es el reciclado, esta lámina, es mis etiquetas, ¿por qué? porque yo, ya sabéis que reciclo, muchísimos botes, y con esta lámina, pues podemos reciclar, un montón de botes, tenemos este formato, que es por ejemplo, para las tapaderas, este también, para las tapaderas, de los botes, y luego las etiquetas, propiamente dichas, que vienen, en diferente formato, esta por ejemplo, podemos utilizarla, como etiqueta, recortando el fondo, y escribiendo aquí, y, esta igual, podemos recortar aquí, y escribir, en esta parte, pintando el fondo de blanco, ya haré trabajos, para que veáis ejemplos, de lo que os digo, y esta lámina, también, como decía, de la anterior, de las flores, es una lámina, que me parece, también, de fondo de armario, porque en el reciclaje, pues siempre, una etiqueta, o una florecita, así pequeña, pues nos puede venir, muy bien, tenerla, tenerla en casa, bueno, chicos y chicas, esta es la colección, ellas, mi primera colección, de papel soft, para decupage, espero que os haya gustado, déjame comentarios, por favor, y nada, deciros, como ya os he dicho, a lo largo del vídeo, que la tenéis, en Dipinto Diblu, y que, espero que hagáis, muchos trabajos bonitos, con ella, y que si queréis, etiquetarme en Instagram, podéis hacerlo, porque me encantará, ver los trabajos, que vais a hacer, con estas láminas, y ya me despido, como siempre, un besito enorme, y nos vemos, en los próximos vídeos, hasta pronto, amigos.